Gracias. Cecilia, ¿cómo estás? Gracias. Bienvenida. Gracias, un placer. ¿Cómo está la heroica Paysandú? Ay, sí, he ido, he ido. A votar, tuve que ir. Y divino, divino, me encanta mi ciudad. La verdad que la veo muy linda. Pero ahora estás instalada en Montevideo. Sí, ahora estoy en Montevideo. ¿Y cómo fue el cambio? Porque la gente que está arraigada en un lugar como vos... No, y después además vivió en Buenos Aires. Claro, yo de Paysandú estuve un año y medio acá. Después me fui a Buenos Aires. Volví a Paysandú. ¿Trabajando incluso en televisión? Sí, estuve en combate allá en Buenos Aires. Y bueno, estuve entrenando, viví cuatro años allá. Y de ahí me volví a Montevideo. O sea que ya, a la vuelta, ya no te fuiste a Paysandú. No, ahí volví directo a Montevideo. ¿Y estás contenta con el cambio? ¿O sos de los que dicen, no, yo algún día voy a volver y voy a quedarme viviendo allá? No, me pasaba con Buenos Aires que me gustaba, porque es una ciudad hermosa. Por suerte vivía en un barrio bastante tranquilo, cerca de Seiza, o sea que estaba bastante alejada. Viví un mes en congreso y dije, o me sacan de acá o me vuelvo. Porque era como demasiado. Y Montevideo me parece como es ideal. El punto medio. El punto medio. Sí, me encanta, me encanta estar acá. ¿Qué te pasa cuando ves aquellas fotos? Ah, verano, boxeo, la vida, todo. Te pasan muchas cosas por ahí, ¿no? Sí, sí, sin duda. Se extraña, se extraña pelear. ¿Qué extrañás? El entrenamiento, ¿no? Porque de hecho se dice entrenando. ¿Estrañás la competencia, la pelea? Sí, la competencia. Sí, sí, se extraña. Bueno, nada, era mi profesión, o sea, lo que me dedicaba. Y en Buenos Aires era buenísimo también los entrenamientos, el equipo de trabajo. Y bueno, cuando me volví, nada, ahí fue que dejé. ¿Y por qué decidís dar un paso al costado? En realidad me desvinculé de mi manager y de mi promotor. Y está, estuve otras propuestas. Estuve propuestas de hecho de irme a otros países, a Panamá, Colombia, de quedarme en Argentina. Pero bueno, yo trabajé muy bien con ese equipo de trabajo y nada, tenía también un poco de ganas de volver. Me quedé sola en Buenos Aires y estuve un tiempo sola y después ya me dieron ganas de volver. ¿Con qué edad? Sí, sí, ¿qué edad terminaste? ¿Y yo volví a ser? ¿Qué edad terminaste? Hace tres años estoy acá. Va a ser tres años. ¿Cuántos años tenés? 31. Claro, para eso eras chica como para... Sí, sí, me fui a los 24 más o menos. Y sí, hasta los 28 estuve allá. Y ya el último tiempo que me quedé sola, o sea, estaba bien y estaba entrenando bien y todo. Pero bueno, se extrañaba un poco. Estar sola, sola, realmente allá en Buenos Aires es difícil. ¿Y cómo hace una boxeadora, te dice así? Sí. Sí, talenta. Porque, qué sé yo, si sos un jugador de fútbol, una jugadora de fútbol, los cuadros te llaman. Pero esto, ¿qué es algo tan personal? No, creo que lo que dice el manager es... Por eso, el manager se ocupa de todo. Cuando no tenés manager, vos misma tenés que empezar a generarte las peleas, porque no es un club. Claro. Con lo que vos ganás es peleando. Claro, exacto. Participando por un título. Claro. Que de hecho tenés muchos títulos. Sí, en realidad el boxeador se puede manejar un independiente, o sea, no tener contrato con ningún promotor, o tener contrato y manejarse solamente con un promotor, que era lo que yo hacía en mi caso. Yo me manejaba solo con mi promotor y siempre peleé con él, nunca cambié de promotor. Y bueno, por eso cuando me decidí, o sea, me desvinculé, que decidí dar un paso al costado, tuve propuestas de otros promotores, pero bueno, no, preferí como... Claro, pero digo, el promotor, o si sos vos, no importa, tenés que generar la pelea, tenés que ser de una UFC, de una asociación, de una asociación de boxeo. Sí, eso se encarga el promotor, hay un ranking mundial que es por las categorías, el boxeo es por peso, entonces yo, por ejemplo, en mi peso, categoría ligero, claro, están todas las mujeres del mundo de ese peso registradas en un ranking, y el promotor lo que hace es generar, claro, la velada y un combate, una pelea de cualquiera del ranking, depende, si es por título del mundo, tiene que ser dentro de las primeras 10, de las primeras 10 del ranking, si no, puede ser con cualquiera, y bueno, y él lo que hace es justamente generar, hablar con las asociaciones, la asociación mundial de boxeo, el consejo, que son las entidades de campeonato. Hay cosas que se extrañan, ¿qué cosas no extrañas de esa vida? Hacer dieta. Eso no extraño, es como la parte más dura de todas, es la parte de la alimentación. Sí, eso es como que ahora me doy mis gustos. Pero eso te sirve porque la alimentación, en realidad las dietas se terminan, la alimentación, el hábito alimenticio es lo que tiene que durar siempre, pero vos hablás de la dieta específica para llegar al peso, ¿es verdad que se deshidratan? Sí, yo lo hice una vez sola. ¿Cómo es eso? Y a mí no me funcionó, no lo recomiendo, pero hay muchos boxeadores y peleadores de otras artes manciales que lo hacen y les funciona. ¿Y cómo es? Vamos a contarle a la gente que no... Eso es, haces un proceso de deshidratación que puede ser en sauna, yo hice una vez, me pusieron todo bolsas en el cuerpo y me hicieron entrenar una hora y media. Claro, el nylon me quemó, me quemó literal, o sea, me dejó rojo, marcas que me ardían después, después hice sauna cerca de media hora y ahí perdí cuatro kilos en dos horas. O sea, lo que hacen es sacarte el agua y no, después no podés tomar agua hasta el pesaje. El tonga, sí, el tonga, por ejemplo, es un peleador que le funciona, yo sentía que me desmayaba el otro día de la pelea, o sea, creo que fue mi peor pelea. Pero después podés tomar, después que te hacen el pesaje, ahí sí podés tomar agua. Ahí podés, sí, tomar agua y recuperás, pero para mí, claro, el golpe de shock, al menos que yo sentí en mi cuerpo, no me funcionó. ¿Cuatro kilos en dos horas es una ridiculez? Ridiculez. Sí, es tremendo, es tremendo. Y después sí, o sea, en Buenos Aires me negaron eso, nos controlaban los viernes todo, los viernes el peso, te exigían un peso para entrenar. Y obviamente que llevaron una dieta hiper estricta. Yo, imagínate que peleaban 61 kilos, yo ahora voy a estar 10 kilos arriba, voy a estar en 70, yo peleaban 61, quedaba súper, súper, súper delgada. Obviamente sacaba mis ventajas también y con una dieta bien hecha, balanceada, lo llegaba. Pero también 1,75 y dar 61 kilos era bastante esfuerzo. Pero bueno, yo ganaba en velocidad, después en las peleas, ganaba en altura, porque era siempre mucho más alta que mis rivales. Porque vos sos de las más altas, ¿no? Sí, siempre fue cuando me di súper alta. ¿Uno? 1,75, sí. Y en realidad entrenando y comiendo sano, después cuando adaptaste el cuerpo, claro, no me costaba tanto llegar. Yo entrenaba en 64, 65, que si en algún futuro llegara a pelear, entrenando doy ese peso. Me costaban por ahí los últimos 4 kilos a 61, que bueno, ajustás. ¿Puedes en la zona o ya está? Y no, por ahora imposible. Trabajando, imposible. Olvídate del trabajo. Ahora viene alguien, viene Coco, que está lleno de dinero y dice, ¡Toma! Te banco la preparación. Te patrocino, la preparación, te vas a hacer un promotor. Quieres ser tu promotor. Claro. ¿Por qué no? Y bueno, en principio tendría que dejar mis trabajos, que eso me encanta, me encanta trabajar. Y también va la confianza que uno tenga con el equipo de trabajo. Eso yo lo valoré mucho. Como digo, tenía un equipo excelente cuando vivía en Argentina. Y me pasó que después tuve propuestas y reuniones de otros promotores, pero... No había confianza. No sentías. Claro, lo reservo mucho porque vieron que en el ambiente del boxeo hay de todo. Y nada, yo la verdad que preservé como eso. Mi promotor me hizo muy buena carrera. Entonces traté como de cuidar eso. Y bueno, para mí el vínculo de trabajo es muy importante también. De nada, sirve estar peleando si con el promotor que estoy trabajando no me está confortable. ¿Me estoy peleando? Claro, claro, exacto. Me estoy degastando con el promotor si tengo que ir a pelear. El equipo de trabajo es vital para después vos sentirte bien. De hecho, el equipo también que va a estar en tu rincón. Si vos no tenés buen diálogo y buen equipo, claro, con tu técnico... ¿Y siempre son hombres o hay mujeres? Siempre veo hombres en el rincón, así, curando, excitando. Aún están apareciendo. Están apareciendo las mujeres que ayudan. En el MMA lo he visto mucho. No puntualmente la principal, o sea, el principal técnico, pero están apareciendo que eso está bueno para el mundo femenino. ¿Y sos de mirar peleas? ¿Te gusta? Sí, sí, me encanta. Más femeninas, no sé. Será porque soy mujer, pero me encanta. Me encanta ver boxeo femenino. Y les mirás la técnica, como puede ser el jugador de fútbol, por ejemplo. Mira el partido y le tendría que haber pegado con esto. Yo leo. No, pero viste que cuando vos sabés de un deporte o algo, y lo mirás así con el defecto profesional. Sí, tal cual, tal cual. Sí, claro, mirás más a detalle. Y por ahí, bueno, me ha pasado de ver con gente que por ahí, no sé, alguna amiga o alguna familia que no tiene mucha idea, y me dice, uy, no, esta pelea fue re aburrida. Y yo le digo, no, ¿cómo va a ser aburrida? Estuvo buenísima. Claro, porque vos viste cosas que... Claro, por ahí, claro, ya ahí la fino y eso está buenísimo. ¿Cómo fue el amor? ¿Cuándo empezó el amor por el boxeo? Empezó con la película Miriam Dollar Baby, que es una película famosa, muy conocida, con un final no muy lindo. Vi esa película y llegué acá y digo, mamá, quiero hacer boxeo. ¿Ganadora de Oscar la película? Sí, 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 claro. Y mi madre me dice, pero vas a hacer boxeo después de ver esa película, o sea, justo esa. Y le digo, bueno, mamá, voy al final, saquemos un final. Claro, iba, nada, era para entrenar nomás. Y bueno, después me... Lo tomé como entrenamiento y me encantó. Me encantó y bueno, ahí me empezaron a ofrecer la exhibición. Y te dieron condiciones, ¿no? Claro, te dieron condiciones, obviamente. Sí, claro, y empecé a entrenar también más días, empecé con exhibiciones, peleas. ¿Y qué te recordás desde esa película, al ir a entrenar, a tu primer pelea, un mojón importante? Uy, sí, sí. Unos nervios. ¿Dónde fue? ¿Cuándo fue? La primera pelea fue en 2009, en enero, en Punta del Este. Ah, no te arranca a los chiquitos. No, no, sí, aparte fue la primera pelea profesional, ¿no? Hice peleas amateurs antes. Y, ¿no? Unos nervios tenía y me acuerdo que salí como una loca. Gané por nocao en el primero porque, imagínate. Porque sí, era una... Yo estaba, o sea, agárrenme porque... ¡La mato! ¡La mato! Y fue literal, o sea, salí como con una ansiedad y una energía. Pero para eso te sirvió, esa energía te sirvió. Igual tenés muchos nocaut. Sí, sí. Es que, bueno, tengo, o sea, uno de los beneficios es el golpe de derecha fuerte, que trato como de, trataba cuando peleaba, de siempre buscar esa mano. No, ya sabés con quién, no pelearte. No, ya no. No, ya no. Si sabés qué, nena, me tenés cansada. Vos me vas a la calle, pero me parece que no. No, no te conviene. Tenés que estar muy cortita al lado derecha, no dejarla preparada. ¿Cómo es? Decime vos. De al lado derecho, tenés que estar de ese lado, así no dejás preparar a la derecha. No, no sabés que no. O con el surdo. Parada al lado izquierdo, olvidate. Tomó carrera. Los surdos son complicados. Los surdos son complicados. ¿Le ha tocado con alguna surda? Ahora, pero para. Pelear no. Siempre preguntaba, no preguntaba con quién. Yo preguntaba, ¿es surda o derecha? Porque si era surda, ya me cambiaba todo. Claro, ¿por qué? Bueno, entonces tenés que... Porque se paran al revés. Se paran al revés. Y están más acostumbradas, o acostumbrados a pelear con derecho, que vos a pelear con un zurdo. ¿Vos sabés que me dieron ganas de verlos hacer una exhibición? Porque como sabés... ¿Y por qué a mí? ¿Verdad? ¿Por qué a mí? Porque yo no sé ni pararme, poco. ¿Por qué estás diciendo que la distancia, que me prepara? Porque yo copio el choreo. Lo que hago con el fútbol, lo hago con todos los deportes. Claro, lo mirás, observás y encima opinás, digamos, opinás sin saber. No, pero sabes, 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 sabes. Muy bien. Y yo ya sé cómo sacarla. ¿Cómo la sacás? Me paro al revés. Es surdo. Es surdo, me complicó. Ya le di el tip, ¿viste? La compito en el enfoque. Y ahí le hago, a los Jugarray Leónas le voy cambiando. ¡Ep, ep, ep! Y hago el sol. Y ahí me voy. Cuando cambian la guardia es complicado. Sí, ¿no? Ah, cambian la guardia, hay boxeadores que cambian todo el tiempo la guardia. Pero lo utilizan como estrategia, como táctica. Claro, sí. Y eso desconcentra bastante. O cuando te hablan en las peleas. Me ha pasado una versión verbal. Ay, por favor, contame qué cosas te dijeron. Una brasilera, es que no le entendía nada, porque aparte peleando era como... Pero como te quería hacer enojar o te contaba que fue al supermercado y compró... No, brasileño, con el asesor todavía. No, ahora te voy a agarrar y no sé cuánto. Porque aparte yo estaba, nada, escuchando a mi técnico, pero eso es para desconcentrarte. O sea... Te comía la oreja como... Claro, te hablan peleando, no sé, la verdad no sé qué me decías, pero... Y en ese momento viste la foto previa de la pelea, que están así como... Sí, cara a cara. Ahí es como el cara a cara de... Sí. Es muy importante el contacto visual, ¿no? Sí, sin duda. Ahora, ¿qué te saca más? Una cara así como la que tenemos allá, que te tenemos a vos cara de Recia, o de repente un rival que te mira y está, que dice, pero este yo no puedo pelear con esto. Es así. No, no. Porque hay estrategias para una vez para otra, así como la postura de cambiar. Sí, más como sobrador capaz. No, a mí me gusta un poco más el desafío. O sea, una mirada más desafiante, más que de sobrador. Porque después... A verla... Mirá, mirá, mirá. Mirá, 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 mirá. Te estás riendo en la cara. Este terano, ¿sabés cómo? Hay que estar lo que pasa en el momento, ¿viste? A mí me pasa eso, que yo, no sé, yo entro al gimnasio y me lo han dicho, entrás al gimnasio y sos otra. Y no, es que fuera del gimnasio me pasa todo lo contrario. Sí, siempre tenés miedo. ¿Miedo a qué? Me daba miedo, por ejemplo, el fracaso, me daba mucho miedo. Eso lo trabajé mucho, yo tenía psicólogo deportivo en Argentina, por eso. Me daba mucho miedo, a veces, los estadios con mucha gente. No sé, yo decía, yo no quiero pelear sin gente. Dice, yo no quiero pelear sin gente. Me dice, bueno, no podés pelear sin gente, o sea, es imposible. No sé, esa presión, que después la terminaba disfrutando, obvio, pero creo que es el compromiso, claro, de tener que cumplir. Sí, eso me daba... Pero miedo, perdón, ¿y a lo físico, en que te pase algo a tu salud? No. No, eso no. O sea, uno siempre trata de cuidarse, obviamente, de las lesiones, porque tenés una lesión, pero no, lo físico, por algún golpe, era como, bueno, estoy expuesta a esto y puede pasar. Eso no me generaba miedo. Hoy dijiste algo al pasar, escuchando el rincón. ¿Se escucha el rincón cuando estás ahí, estás tan concentrada? ¿Escuchás lo que te dicen? Sí, se escucha. La gente te puede gritar de todo, de hecho, me ha pasado, que me han dicho, te grité, estaba al lado de tu técnico... Y nada. No, vos grabás, eso se entrena también en el gimnasio, que vos grabás la voz de tu entrenador. Que te dice esto, otra palabra. Exacto. Es como si estuvieras hipnotizado, que solo vas a escuchar mi voz. Pero eso es un entrenamiento, porque siempre hay mucho ruido y mucho... Sí, sí, claro, claro. Y en el gimnasio también. Entonces vos entrenás el estar, el no mirarlo, por ejemplo, nunca podés mirarlo. Claro, ahí traes un segundo que te pueden... Y él tiene, claro, exacto. Y él tiene que ser bueno en transmitirte... Claro. En el momento justo. En el momento. Pero ¿qué son las cosas que te dicen? ¿Y qué decís para que vos entiendas? Porque vos en realidad no lo podés ver, estás peleando. ¿Y qué son las cosas que grita un técnico? Y, por ejemplo, es muy concreto, tenés que ser concreto. Si estás descuidando determinada zona, capaz que te dice, bajá la guardia, bajá la izquierda, bajá la izquierda. Pero, viste, te tiran como cositas muy cancho al hígado, paso al costado, el recto. ¿No qué creíste? Claro. ¿Cómo al hígado? ¿Dónde queda el hígado? Porque no me acuerdo... Al lado de la molleja. Al hígado, la molleja, el chorizo y el chichulín. No, no, pero claro, hay que... Y después cuando vas en el minuto de descanso que te sentás y vas al rincón, ahí sí te da como más específico. Y también ahí te puede dar otra indicación que cuando a veces te está gritando para que el rival no se dé cuenta. Porque vos también escuchás lo que el técnico le grita a tu rival. Ahí tenés que tajarte. Claro. Entonces, son como estrategias. ¿Y no se hace a veces de repente que tener claves? Tipo, si te digo tal cosa, en realidad hay que decir tal otra o... Ay, qué complicado, Paola. Claro, eso se puede hacer si lo pactás antes. Te grita, derecha, derecha, derecha. Y en realidad, tenés que tirar la izquierda, está buenísimo. Está, porque el otro se va a trabajar con la derecha. Claro. ¿Por qué no me llamaron? No. Te preparamos, te preparamos. No, pero en serio, porque puede ser algo así. De repente, derecha no es derecha, sino es izquierda, pero de repente palabras. Sí, es que eso pasa también. Que tengas con tu técnico por ahí palabras, eso lo podés pactar y no hay problema. O sea, se tienen que entrenar, porque en ese momento que estás peleando es como... No lo podés razonar. Claro. Te tienen que decir, no sé, blanco y vos tenés que saber que es derecha. Tienen que ser específico, rápido y efectivo. Y cuando vas al rincón, sí, ya es más directo, ¿no? Sí, ahí sí. Ahí te... Los primeros, generalmente 10, 20 segundos, que te sacan el bucal, te tiran agua, recuperás. Es como que no podés recibir mucha información en ese momento. Ya los segundos, 30 segundos, ahí sí, te da todas las... Y lo personal, ¿no? Tenés que entrenar también para dejarlo de lado cuando estás en una pelea. Te quiero decir, todos tenemos problemas y nosotros trabajamos en televisión, tenemos problemas, por supuesto. Vos te traes. No, 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 no. Lo dejás afuera, qué sé yo. ¿Cómo haces en una pelea? ¿También te pasa eso o en algún momento te volvés a, qué sé yo, te volvés a acordar que perdiste a alguien o que te estás separando o que, no sé, tu mamá está con fiebre y estás preocupada? Claro. Sí, bueno, eso creo que es como la vida, ¿no? La vida misma que siempre uno tiene o le pasa algo o hay días X o imprevistos. Claro, pero esto es tan adrenalínico que... Sí. También se va entrenando conmigo en el gimnasio porque pasa y creo que lo bueno del boxeo, que yo siempre digo, también es terapia, porque para mí es mi terapia. Por eso sigo entrenando y voy a seguir entrenando el resto de mi vida porque creo que yo aprendí por ahí quizás a sacarlo y usarlo a favor. Todo lo malo, los problemas, como en el gimnasio poder... Por eso creo yo que entro al gimnasio y ya la cara me cambia, ya no soy tan simpática. Bueno, pero sin embargo también haces pilates, sos un poco más zen ahora. Sí, ahora estoy... Es que eso bueno, eso para nivelar, sí, me sirvió. La verdad que me hice el curso de pilates integral en pilates pro y estoy chocha, me encanta. ¿Y ahora cómo es un día en tu vida? Y ahora, bueno, es mitad y mitad. Doy clases de pilates, doy pilates surf también, que es una técnica nueva, arriba de tablas de surf. ¡Ah, qué lindo! Eso es buenísimo. ¿Dónde vamos? Re completo. Eso es un poquito más power igual. Sí, me encanta. Un poco más power que el pilates. A mí eso me encanta y es nuevo, es único ahí en Uruguay ahora, en pilates pro. Y es como un entrenamiento todo en base a inestable. Claro, tenés que tener equilibrio, concentración, movimientos disociados, diferentes. Por ahí las piernas hacen un movimiento en vibración y las manos otra. O sea, es de mucha concentración también. Y es fuerte. Y más avanzado, digamos, también, ¿no? Sí, sí, sí. Es un entrenamiento. Es adaptado a todos desde una clase instructoria. Claro, no es lo mismo alguien que ya lo hace que alguien que empieza, pero todos lo pueden hacer. Todos lo pueden hacer, todos lo pueden hacer. Y, bueno, el nivel de intensidad después se va dando a la clase y al alumno. Qué bueno. Bueno, te felicito por este cambio. Sí, sí, un placer enorme. Gracias. Siempre nos gusta que el invitado marque el brindis. ¿Por qué te gustaría? Ay, bueno, bueno. Brindar ahora en este momento y febrero por el carnaval. Bien. Que son de un hermoso carnaval. ¿De filas? Bueno, capaz que voy a Melo. ¿De melo? Sí, que voy todos los años. Paisandú he desfilado también. Tengo pendiente Montevideo, me encantaría. Ay, pero por favor, que se avive. Acá en esta mesa hay tres. Me encantaría, me encantaría. Eso es en Melo. Eso es Melo. Con el piñe en Melo. Eso fue el primer año. ¿Eso es el piñe? Ay, de piñe. Lo que me divertí con el piñe ese año fue increíble. Y después seguí yendo todos los años. El carnaval de Melo es divino. Les mando un beso a toda la gente de Melo. Y, bueno, por el carnaval, como digo, soy de Paisandú también. Hasta en Paradistas saliste. Sí, en Paradistas en Paisandú también. Sí, sí. Y, bueno, porque sea un gran año. Porque sea un gran año para todos. Salud. Gracias. Un placer. Por mucha salud, deporte. Ay, Dios. A los ojos hay que tirar, ¿eh? Despedimos a Cecilia Comunales, señores. Gracias. Hacemos una pausa. Ya venimos con más desayuno. Con mis amigos, no pensé que... Qué guay.